Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Hey Parker. El día de hoy vamos a hablar sobre la correcta aplicación de FrontlineTreeact. Recuerden que FrontlineTreeact es excelente. Tenemos ahora con repelencia hacia mosquitos, moscas y garrapatas. Y además, evidentemente, mata pulgas, garrapatas y piojos. Esta es la presentación que es para Argon. Argon pesa 37 kilos y estamos utilizando la presentación de 20 a 40 kilos. Entonces, pues vamos a trabajar con este muchacho antes de que no se nos acueste. Estoy así porque se pueden presentar en muchísimas situaciones si ustedes cuando estén en casa se lo van a aplicar. Entonces, Argon ahorita está acostado, puede cambiar las cosas. Vamos a ver qué sucede. Lo que vamos a hacer es abrir nuestra pipeta. Nada más es muy sencillo. Damos la vuelta aquí. Eso. Y haga clic. Con nuestra pipeta ya abierta, lo que vamos a hacer es dos puntos de preferencia. ¿Ven? Todo puede cambiar. A ver, Argon, ven. Bueno, Argon no quiere cooperar. Entonces, como no quiere cooperar, espero que lo estén viendo muy bien. Tenemos ya nuestra pipeta abierta y lo vamos a, en dos puntos, vamos a aplicar nuestra pipeta. La primera es en medio, más o menos, del cuello. Vamos a abrir el pelo de Argon y aplicamos más o menos la mitad de la pipeta, ¿no? Es aproximada, no tiene que ser perfecta. ¿Ok? Y la segunda aplicación será entre los hombros, ¿ok? Entre las escápulas. Igual abrimos el pelo y vaciamos toda la cantidad que resta de la pipeta. ¿Ok? Listo. Recuerden que es muy seguro. La aplicación de Frontline es bastante segura. Va a quedar húmedo en estas zonas. Intenten no tocarlo ahí porque, evidentemente, vamos a quitarle producto y puede perder eficacia. Entonces, más o menos, son unas dos horas ya estará seco y nuestro pequeño perfectamente protegido. Algo muy importante. Frontline Triact no es para gatos. No se utiliza Frontline Triact para gatos. Entonces, por favor, no lo vayan a hacer. Solamente es para perros. Entonces, amigos, ¿qué les pareció? De preferencia, saquen a caminar a su perro después de la aplicación para que se distribuya muy bien nuestra pipeta, se distribuya muy bien el contenido y así esté totalmente protegido. Pues muy bien, amigos, les mando un gran abrazo a todos ustedes, pero sobre todo, ya saben, a sus hermosísimos cuadrúpedos. ¡Gracias!